La feria de gente por ahí andando y dando vueltas esperando que haya feria. Si no va a haber feria, no, yo perdí la sacada de ese sombrero con una genovita, si no ha podido vender ni una, mi compañero carestopa trajo unas manzanillas. Este con manzanilla y todo y unas pókeres para vender frías. Oiga, no verdad, empezó ya la calgata, vemos la 23 mucha gente, hoy 2 de enero, pensamos que la feria avanza el 12 de enero, fiestas del COVID, pégate la rodadita, chao. Eso nos van a dar de vivienda, pero yo digo caballero, de aquí a que nos den la casita, ¿Qué hago yo con los niños, hermano? ¿Qué hago yo señora con los niños? Si estamos allí en el polideportivo amontonado, señora, ahí con dos familias más. Señoras tamaño Rubén, ¿dónde está? ¿Dónde está Rubén? Rubén, yo no sé qué voy a venir ahorita, ahí lo buscan a alguien, nunca darle una flor a Rubén. Ah, sí. Encuentro cercanos con Rubén. Es la que le da un saludo muy especial. A Rubén. Es casi silencio. Mira ahí. Señora, ¿yo le podría dar un saludo muy especial a Rubén? Claro. Sí. Le da un saludo muy especial para Rubén. Le da un saludo muy especial para Rubén. Adentro de una cantina, cuando llegó aquella dama, de blanco y muy delgadita, le dije venga con vino del fuerte, me contestó lo que sea, al fin que te llevas mi vida. Claro. Esa no debe ser la esposa, porque no la esposa no la trae a montar a caballo. Sí, totalmente. Yo no creo que sea la esposa, se ve muy bonita, se ve muy gordo, me dio eso. Pero esos son de los pensionados de abajo de la galería de los carreros. Sí. Vean qué tal a qué. De fuera la esposa no la llevarían. La esposa no la lleva. De fuera la esposa no la lleva. Bueno y dentro de la feria número 65 de la ciudad de Manizales continuamos en la plaza de... No, hombre, esto es el centro comercial Parque Caldas. Estamos Garecostalito, José López y yo el día de hoy venimos a visitar. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Travesi. ¿Y usted? Mucha, mucha gente, eso haga de cuenta la feria, pero mucha gente por esa 23. Se mantiene el ambiente de la feria, la gente cree todavía que va a haber feria, pero no va a haber. Si ha visto la gente, pues sí, protegiéndose, se ponen sus gafas para que no les dé el coronavirus por los ojos, se tapabocas, se lo pone cuando va a llegar a la casa y besa a la señora sin saber que la va a infectar. Pero bueno, esto es... Vamos a mirar un poco de lo que se ha visto en las diferentes ferias de la ciudad de Manizales, porque hoy estamos nostálgicos. Debido a la pandemia que todos conocen, pues no se pudo realizar la feria. Pero nosotros tenemos un poco de un recuento de lo que se ha visto en las otras ferias para que no se los olvide, para que cuando todo esté normal, vuelvan a la ciudad de Manizales. Porque la verdad sí es triste en este momento, pero mucho estaba viendo pasar Cabalgata. Otros hacia Chipre con sus grupos familiares, amigos y gente de la ciudad y otros que son ajeno a la ciudad que quisieron venir, pero en este momento no se pudo. Y por eso pues los estamos invitando, me gusta el tapabocas, porque ya llegó más gente. Carecostalito nos explica. ¿Qué le gusta a la feria de Carecostalito? ¿Qué me gusta? ¿Los toros? ¿Los toros? Los toros que no pueden faltar, claro. ¿Pero usted ha ido a toros o simplemente los aves? No, yo he ido. Solo dos veces se ha ido a la plaza de toros. Una, de una la ponía a perder. Y por nada, el mesito, y es que... ¡Claro! Estoy embarazado otra vez. Que antes de que yo te amara, mi corazón te quería. ¡Claro! 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 Hay manizales de mar y bar, hay manizales de un freno a mi sueño. ¡Ay, Manzales de Prada! ¡Ay, Manzales de Arminio! ¡Ay, Manzales de Prada! 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 No le van a dar besos durante un poco de día, un cosito de eso, ¿qué se hicieron los otros? Tenemos el 93-37, 66-11, si alguien le gusta este numerito se lo tenemos para hoy, 92-25, 10-16 Dale, ¿cuál es? Dale, cuando quiera ¿qué es eso? Un huevo, rojo Ah, pero más... Me echa helada Para pasar eso Lle a las comensales, siguiente no lo vaya a dejar porque come cosas de la calle así somos todos hasta este hola Mauro hola cuéntelas qué son esas cositas qué son esas cositas tesículo de perro sí, bastante parecido continuamos por la carrera 23 las comidas que se venden en feria son ricas, son saludables y que realmente no pasa nada nuestros compañeros, José López y Panchito pues han venido degustando ya llevan dos platos, vamos a continuar eso me puso a sudar ahora estamos en las piñas en la carrera 23 no olviden, dentro del marco de la feria dentro de la feria uno de los planes es comer empanadas acá está Caracostalito ¿cómo es? así hubo mi identidad secreta sí no, la verdad era José López está José y todo ya que no hubo ferias, tocó inventarnos ahí una salida arriesgada a recorrer los sitios que siempre recorremos durante las ferias ¿qué opinas Caracostalito? hay mucha gente sí pero saben, si trae mucha gente eso mejor dicho toda Colombia se vino para Manizales para la feria versión número 65 estamos aquí en la feria lo que pasa es que la gente no ha dado por sentado que la feria no dudo pero la gente vino a pasear de todas formas le dan cada pieza ve José muchos nos dirán ah, qué irresponsable lo que están haciendo pero si yo no hago esto no disfruto lo que pueda hacer ahora y me cuida chingar el día de mañana más arrepentir de lo que no hice si me van a actuar que me actúen con ganas y que ya está hasta aquí llegamos ya qué disfrute, disfrute cada día como si fuera el último Caracostal es el último día entonces hay que despedirlo bien no, además nosotros nos estamos protegiendo simplemente nos quitamos los tapabocas mientras comemos la empanada que es lo que haríamos realmente si entráramos al local pero no entramos al local estamos ahora digo, nos vamos a volar sin pagar no no vale, pues que hay poquita batería vale no, despida Pancho que ya está el palo con esta mazor y eso fue todo por hoy no, pero así una vez más asistimos a ofrecerles a ustedes la gastronomía infinita que ofrece la Feria de Manizales y no hemos muerto hemos sobrevivido y hemos demostrado que todo es delicioso y sabe muy bueno, sí me encardé con nada más cerca pero bueno amigos les damos una hasta aquí llegó el programa de todo de pronto vendrá unas imágenes inéditas de pronto más tarde no sé pues lo invita más que consuman los productos que hay en la Feria son autos bien hechecitos confiables la mazorquita dura harto dura harto y bastante dura y dura, sí casi se me cae un diente tres desconectados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.